¿Qué tal? Te cuento que después de que el Ejecutivo asumió que el Congreso les negó la confianza presentada por Aníbal Torres, quien tuvo que renunciar con todo su gabinete como única la norma, ahora con el nombramiento como Presidenta del Consejo de la Ministra Bexy Chávez, chino, el Ejecutivo puso contra la pared al Congreso del Perú, ya que si censura o niega el voto de confianza a los dos gabinetes de un mismo gobierno, el Presidente de la República puede disolver el Congreso. Tomando en cuenta que ya había sido censurada por el Congreso cuando era Ministra de Trabajo, lo más probable es que el Parlamento no le quiera dar la confianza al gabinete que preside. Esto, para algunos parlamentarios, se trataría de una estrategia de Aníbal Torres para buscar el cierre del Parlamento. El día de ayer el Pleno del Congreso estaba buscando anticiparse ante este escenario con 98 votos a favor aprobó autorizar al Presidente del Congreso la interposición de una demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo por el ejercicio de la cuestión de confianza en contravención de la Constitución y las leyes. De esta manera, el Congreso busca protegerse ante un posible cierre del Congreso en caso no le den la confianza al gabinete Chávez, que es lo más probable que suceda. Entonces será el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra. ¿Qué opinas tú al respecto? Déjanos saberlo aquí abajo en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte informado.